85 menores y 10 madres de familia fueron recibidos la tarde de este miércoles en la nueva casa hogar denominada Vivan los Niños. La PGR no nos ha hecho conocer sus expedientes, entonces esto conforme la PGR nos los vaya dando a conocer. La PGR no nos ha dado un solo expediente donde vienen actas de nacimiento y donde vienen certificados. Fueron recibidos por el oficial mayor del DIF Nacional y por el gobernador Salvador Jara Guerrero en el marco de un evento musical en el que el gobernador les dijo que con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto se concretó este esfuerzo. ¡Qué maravilla! La verdad se me salieron las lágrimas porque es algo bien bonito que nunca esperé ver esto yo que recibieran así a los niños de Zamora. El gobernador se comprometió a que los menores continúen con sus estudios y que tengan una vida tranquila en este albergue. Quiero ayudarles para que realicen todos sus sueños y quiero sobre todo que ustedes se ayuden a ustedes mismos. Ustedes son como hermanos. 46 niños más fueron enviados al DF y 17 adultos apoyados por el DIF Nacional salieron a buscar trabajo en Zamora. Con ello se da un total de 158 que fueron los últimos en salir de la casa hogar de Zamora. Las personas mayores de edad con discapacidad se las llevó el sistema DIF Nacional, bueno la PGR, a lugares especiales para personas con capacidades diferentes. Anteriormente se habían entregado 185 a los DIF de otros estados de donde eran originarios y 212 fueron entregados a sus familiares, con lo que da un total de 555 que eran los que se encontraban al interior de la casa hogar de la gran familia cuando se realizó el rescate. Con información de Licio Caballero Informa, Guasar TV. Gracias por ver el video.